Gracias a todos, Santander, por salir a marchar. Una marcha espectacular de corazón. Mil gracias. Hoy decimos todos los santandereanos, sí al agua, no al oro. La minesa no es bienvenida en Santander. Aquí el agua se protege y se respeta. Gracias. No a la megaminería, a las zonas protegidas.